Sean bienvenidos a Afición Auri Azul. Antes de comenzar con el video, no olviden suscribirse, dar like y activar la campanita para que no se pierdan de ninguna noticia de su equipo favorito. Donde ver en vivo el partido de semifinal Pumas contra Tigres. El partido de ida de las semifinales de la Liguilla de la Apertura 2023 de la Liga MX de Pumas contra Tigres se celebrará este jueves 7 de diciembre en el Estadio Olímpico Universitario. El conjunto de la UNAM finalizó en cuarto lugar de la tabla de certamen mexicano con 28 puntos, mientras que los regiomontanos en tercer puesto con 30 unidades. En los cuartos de final Tigres dejó fuera al Puebla con global de 5 a 2 y Pumas eliminó a las Chivas con un 3 a 1 global. Cuando es el Pumas contra Tigres el partido de ida de semifinales en la Liguilla de la Apertura 2023 de la Liga MX, tendrá este Pumas contra Tigres un partido que llama la atención por ser una serie con antecedentes que fueron en la final del fútbol mexicano. Mención, aparte, la diferencia del valor de la plantilla entre ambos clubes, ya que los regios casi doblan el valor de los capitalinos con un costo de 67.7 millones de dólares por los 37.7 millones de los de la UNAM. Fecha, jueves 7 de diciembre del 2023. Ahora, el partido arrancará a las 9 pm tiempo del centro de México y a las 10 pm del ET, 7 pm del PT en los Estados Unidos. Donde ver, en Estados Unidos va por 2DN, 2DBN.com y la app de 2DN en México a través de Canal 5 y 2DN. Historial reciente entre la UNAM y la UAL. En su más reciente compromiso en la apertura 2023 para la jornada 6, el cuadro de Pumas derrotó 2 a 1 a Tigres con goles de Gabriel, Héctor Fernández y Juan Dineno. Por la visita no jugó André Pierre Guignac. Esta serie cuenta con 7 antecedentes previos de Liguilla, donde el cuadro de la UAL tiene ventaja, con 4 ganadas y 3 pérdidas ante los de la UNAM. En sus últimos 10 partidos, Tigres tiene saldo a favor con 5 triunfos y 4 empates y solamente una derrota, la de este mismo apertura 2023. Afortunadamente para el técnico argentino Antonio Mohamed, su plantilla está prácticamente completa al no haber tenido ningún tipo de lesión contra el Guadalajara. Del mismo modo, no cuentan con sancionados, así que podrán salir con sus mejores armas para darlo todo contra los regios. Justamente esta semana en las redes sociales de Universidad Nacional se compartieron postales donde se aprecia al uruguayo que se entabó, quien ya está practicando al ritmo de sus compañeros, por lo que podrá ser una opción. De este modo, el colombiano José Caicedo se mantiene como la única baja de los capitalinos, ya que apenas en noviembre se resentió de su lesión sufrida en el clásico capitalino. Si bien ya entrena con la pelota, no quieren arriesgarlo y se mantendrá fuera, tal como pasó en los puertos de final. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.